buenos días cuál es verdadero o falso para ti vivo en un apartamento en realidad no ahora yo vivo vivo en la casa en la casa pero en pasado si yo viví en un apartamento y no me gustó me gustó porque porque es no sé es como un poquito y tú no puedo hacer cosas por ejemplo en la como se dice afuera en el patio si yo pienso en el patio no fuera es muy interés si tú como si entre entre el apartamento todo el día tú pasas en el apartamento nada o hacer nada como eso escribo mucho en mi clase de español yo pienso no es poquito yo escribo solamente dos tres ejercicios con ese practice makes perfect pero intento escribir escribir más steven king que escribe libros de horror realmente nunca leí nunca leo nunca leo libro libros de steven king no sé si escucho que es que es muy horror y no quiero leer me gusta más libros contante si comer como eso más contante libros de horrores hay para mí es difícil recibo regalos en el diciembre el presidente de los estados unidos vive en washington dc yo pienso sí sí en white house en casa blanca asisto a la universidad no ahora yo trabajo los fantasmas no existen si los fantasmas no existen es como es cuando tú cuando tú tienes miedo es cosa como se parecen en tus ojos no es no verdad normalmente no hablo no abro las ventanas de la casa en enero sí casi nunca 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 porque enero es aquí es muy muy frío es menos 20 en ese año sí menos 20 discuto mis problemas con mis amigos ay no 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 es falsa sufren mucho en mi clase de español no es no verdad es no es como cuando tú es me gusta me gusta mucho español es muy interesante caluroso lengua muy bonita lengua muy bonita lengua y es cuando tú gustas gustas una cosa es fácil para ti no fácil como fácil si aprender una lengua es poquito difícil pero ese proceso es con camina camino para mí es muy interesante y me gusta mucho no es no sufrió es poquito difícil si no sufrió es poquito difícil si muchas oficinas no permiten el consumo de tabaco en su interior si es verdad y es bueno el jefe le describe el trabajo al empleado si si es depende si es un poquito no sé pequeño empresa es 10 20 personas si el jefe puede describir pero si es como google o un gran empresa si es no posible es otra otra personas que quien hace ese trabajo del esquilo describe describe el trabajo y muchas gracias sí sí sí